El CIDE, como todo el mundo lo sabe, es un centro hermano del Colegio de la Frontera, porque formamos parte del grupo de centros públicos de investigación adscritos al CONACYT. Y somos más o menos de la misma edad. El CIDE tiene 37 años de vida. El COLEF está cumpliendo sus 30 años y aprovecho esta oportunidad para felicitar a toda la comunidad académica del Colegio de la Frontera, felicitar a los fundadores de esta institución, la mayor parte de ellos aquí continúan trabajando y por todo el excelente trabajo que han venido haciendo. ¡Gracias!